Vivimos en una sociedad que parece que nos lleva por una corriente demasiado rápida y a veces esa corriente es de manera tan vertiginosa que se nos van los años. O sea, nos sorprendió el 2020 y cuando uno dice 2020 casi asusta porque hace muy poco tiempo estaban diciendo, ¿te acordaban cuando se iban a parar todas las computadoras en el 2000? Y ahí va a haber un caos universal. Bueno, eso sucedió hace 20 años. Eso sucedió hace 20 años, ¿te acordás? Y parece que fue ayer. Bueno, en ese mundo vivimos, el tiempo se sigue viviendo igual, pero cada día que pasa estamos tratando de meter más cosas en las mismas 24 horas. El tiempo es el mismo, pero estamos poniendo tantas actividades dentro del mismo espacio que parece que se vuelve inalcanzable y esa velocidad en la que estamos viviendo nos está robando tiempo para pensar la vida que vivimos, para pensar sobre nosotros mismos, para pensar sobre nuestros hijos, para pensar sobre nuestra fe, para pensar nuestra salud, cosas tan básicas, para pensarnos. Y vivimos en una sociedad, especialmente en un país que a mí me encanta, pero que no ayuda a detenernos, no ayuda. Este país no ayuda a parar. Este país parece que nos exige a ir cada vez más rápido, más rápido y más rápido, porque siempre hay algo pendiente para hacer. Así que detenernos un día a la semana, venir a la iglesia a pensar nuestra experiencia, a repensar mi vida, a reordenar valores, porque hay que hacer una pausa. Y es necesario hacer la pausa porque la pausa nos redime. La pausa nos hace reordenar conceptos e ideas. Alguien dijo, la vida es como andar en bicicleta, que si te paras te caes. No, 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 la vida no es que andar en bicicleta. Hay que parar, necesariamente hay que parar. Y si creemos que la vida es andar en bicicleta, bueno, para, soltar la bicicleta, hacer la pausa y pensar a la velocidad que estás andando y a qué le estamos dedicando más tiempo, porque como se nos escaparon los últimos 20 años, se nos escapa la próxima semana, se nos escapa el día, y a veces no estamos dedicándole tiempo a lo que es realmente importante. Y el Dios del cielo, que es tan sabio, dijo, vamos a hacer una pausa semanal para que te detengas y nos encontremos. Encontrarme. Así que me despierto el sábado, reúno a mi familia y digo, paré, me detuve. No es un capricho divino que se trata para medir la lealtad de los hijos, que también puede ser, pero es un beneficio tan significativo el detenerte, porque si no fuera por el Dios del cielo que nos pide que nos detengamos para encontrarnos, seguirías a la misma velocidad que andaba tu semana. Seguirías. Le sumaría esa actividad porque sentís que no te alcanza y al fin y al cabo, ese parar, esa pausa que redime y nos hace pensar, es lo que nos da la respiración para alcanzar la siguiente, pero no solo la respiración, sino para que la próxima semana sea mucho más significativa para ti y que sencillamente no pase. Porque la mayoría de nosotros parece que no vivimos, existimos. Vivimos en una sociedad que existe en lugar de vivir. Es levantarse bien temprano, el que tiene un poco de disciplina, sale, corre, viene, agarra un café en Starbucks o en el camino, o un té o un chocolate o lo que sea, se lo pone en el auto mientras va. ¿No has visto gente que, a ver, quizás muchos de ustedes lo hacen, es peligroso, no lo hagan, pero la gente se va maquillando en el auto. ¿Entendés? Porque no tenía tiempo para dormir los últimos cinco minutos, porque cuando llega a la casa va a estar tan cansado y si tiene hijos lo está esperando, y el otro, y si el marido era medio atorrante, que dice que la esposa es la que le tiene que preparar la comida, y el desgraciado está así esperando que le caliente la comida, y la pobre mujer, pobre, no tiene tiempo ni para maquillarse, porque tiene que preparar la comida al otro, porque no sabía poner microondas. A lo mejor estoy hiriendo sensibilidad de la primera vez que me voy acá, perdón. Pero esa vida vivimos y a esa velocidad. Así que es necesario parar. Y este es un día para parar, para parar y pensar. Para parar y no para asumir. Porque generalmente paramos para enseñarle a la gente lo que deberían de hacer. Lo genial de Dios es que me dice que pare a mí. Giovanni me dice, para y aprende. Para y aprende. Porque si todos nos convertimos en maestros, entonces no aprendo. Jesús es tan sabio que le puso a los sus seguidores discípulos, y hasta hoy le seguimos diciendo el discípulo Juan, el discípulo Pedro, ¿no? Gente que parece que nunca se graduó, porque el que tiene corazón de discípulo está abierto a aprender. No importa la edad, y no importa los títulos que cuelguen la pared. Aprender. Aprender de ti. Venir a esta iglesia y aprender de ustedes. Aprender de que está a mi lado. Aprender de mis hijos. Aprender. Aprender para ser mejores. Para mí y para ti. Para los que nos rodean. Porque la vida nos coloca en desafíos interesantes, como este. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 22. Hay una historia acerca de uno de los personajes más contradictorios de la Biblia. Y si no decime que David no es uno de los personajes más contradictorios de la Biblia, va de ser el héroe al villano a dos capítulos de lectura. Comienzas viendo un David que sale, que nadie lo reconoce, que ni su papá lo toma en cuenta, cuando quieren hacer un rey. Y ese David, que nadie lo toma en cuenta, no se preocupen, esas cosas pasan en la era de la tecnología. Ese David que quiere ser, que está, que no existe, y viene el profeta a ungir a un nuevo rey, porque Saúl traicionó los valores por los cuales fue puesto en el trono. Y el profeta va a ungir al rey y le dice, reúneme a tus hijos, ni su papá lo toma en cuenta. Aparece David. Dios tiene que reclamarle al profeta, porque ni el profeta lo está tomando en cuenta. Le dice, no mire su parecer, ni lo alto de su estatura. Yo miro otra cosa. Ungen a David como rey. Y de pronto ese David está venciendo un gigante, una de las historias más famosas y conocidas de la Biblia. Y David en ese proceso comienza a acercarse al trono, pero David tiene una de las caídas más estrepitosas de la Biblia, cuando en el momento de su reinado, comete adulterio, manda a matar al esposo de la mujer con la que está. Todo raro con David. Pero muestra, yo creo que David, es la intención bíblica de mostrarnos hasta dónde es capaz Dios de trabajar para salvar personas, para rescatarlos para la eternidad. Y David es una de las demostraciones más extraordinarias de todas. Pasa algo significativo con este David. Dice el primero de Samuel, capítulo 22. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. No olviden esa cueva. Se va a Adulam. Y cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Y después, miran quién sigue a David. Se le unieron otros muchos que estaban en apuros, cargados de deudas, amargados. Y David llegó a ser jefe de ellos. David se va a Adulam. Y cuando David se va a Adulam, huyendo de una situación que tiene en el palacio, porque Saúl tiene muchas contradicciones con él, celos y todo esto, porque después que David mata a Goliat, tiene un ejército de 400 hombres, comienza a ganar victorias. El pueblo aclama a David. Saúl no le gusta esto. Comienza a ver celos. Se complica un poco la historia de David. Y David huye. Su familia lo sabe que está en Adulam. Y cuando está en Adulam, parte de gente se siente motivado a ir con David. Pero la gente que lo sigue, no es gente que tú quisieras que te siguiera. Cuando tú tienes un problema, lo menos que quieres es que el que te siga sea un deprimido, un endeudado, un abrumado, un aburrido de la vida. ¿Sí o no? No quieres. No quieres. Bueno, a David le pasó. David sale del problema que tiene. Se va a Adulam y cuando la gente se entera, lo siguió. Pero no lo siguieron los positivos, los entusiastas, los geniales. No, 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 no. Lo siguió lo peor, lo que nadie quería, lo que la gente rechazaba. Esos fueron los que siguieron a David. Quizás tú verías eso como algo muy negativo, porque los seres humanos solemos justificar nuestras cosas. O sea, a ver, si yo tuviese un mejor equipo, me iría mejor en la vida, solemos decir. ¿Está bien? A mí no va mejor porque mi familia no es buena. Yo no hago mejor mi trabajo porque mi equipo no me acompaña. Yo no hago mejor las cosas por la gente que tengo cerca. Quiero decirte que David es la demostración de que si tú haces lo correcto, eres capaz de transformar a un ejército de desanimados, de desanimados, aburridos, tristes, deprimidos y con pensamientos suicidas en gente extraordinaria. Porque Dios nos llama no para sumarnos a la corriente, sino para traer algo diferente a la corriente. Porque si el mundo está oscuro, no podés sumarte a la oscuridad. Porque si las cosas están mal y en depresión, vos no podés ser parte de eso, tengo que empezar a ser parte de una solución. Y Dios te llama para eso. Y mira, cristianos, nosotros necesitamos algo. Hemos estado tan enfocados en prepararnos para el tiempo del fin que hemos perdido de vista cómo vivimos mientras el fin llega. Hemos estado tan preocupados en prepararnos para el tiempo del fin que hemos comenzado a perder de vista cómo vivir mientras el fin llega. Porque mientras el fin llega hay gente que te necesita. gente que te necesita hoy y que te necesita porque si no, no va a llegar a la próxima semana. O no va a llegar al próximo mes. Y nosotros estamos... ¿Y qué va a pasar cuando el mundo se acabe? Y para él necesita prepararte mientras el mundo no se ha acabado todavía. Porque no se ha acabado. Y Jesús no vino a enseñarnos solamente cuando el mundo se acaba, sino a cómo vivir mientras el mundo todavía no se acaba. Y si los cristianos perdemos de vista eso, dijo Jesús, si la sal pierde su sabor, deja de ser sal. No sirve para nada. De nada sirve tener una luz como esta y esconderla debajo de un cajón. Y tú eres luz hoy para alguien. Hoy tienes que ser luz para alguien. Pero justificar y decir, no, pero es que las circunstancias no me ayudan. Hay que parar de culpar las circunstancias y comenzar a hacer un cambio para la circunstancia. Porque tú puedes ser la circunstancia cambiante de alguien más. La juventud está perdida. Bueno, sé mejor que eso. Las familias están en desgracia. Bueno, sé mejor que eso. La iglesia está perdida. Sé mejor que eso. A David le pasó. A ninguno de nosotros le hubiese gustado que nos hicieran jefe del equipo que hicieron jefe a David. Yo, pastor, vos, pastor. Te mandan a ser pastor. Leví, pastor. Vas a ser el pastor de los deprimidos, de los endeudados, de los angustiados. Generalmente vos dirías, no, busca otro porque el Señor a mí no me llamó para eso. Te van a ofrecer un trabajo y miras a las personas que van a trabajar contigo y todos son endeudados, deprimidos, aburridos. Y vos podés ser muy cristiano y todo eso. Dices, no, déjame orar porque yo creo que Dios me llamó para cosas mejores. Porque nosotros pensamos que el éxito o el fracaso depende del equipo. Pero quizás tú puedes decir, es que si me hubiese tocado algo mejor, no se trata de lo que te tocó, sino de lo que tú haces con lo que te tocó. Yo sé que si me pongo a hablar con muchos de ustedes hay muchas historias de superación tremenda. Bueno, no te olvides de eso. No te olvides de dónde viniste. No te olvides cómo llegaste. No te olvides lo que pasó contigo. No te olvides de la historia de tu papá. No te olvides de la historia de tu abuelo. No te olvides de la historia. Porque eso construyó. Pero si paramos de pensar así, entonces comenzamos a culpar las circunstancias y ni Dios nos puede sacar de ahí. Porque a veces todo lo que hacemos en nuestra depresión, las disfrazamos de consagración y decimos, aquí estoy orando para ver qué el Señor hace conmigo. Pero no se trata de lo que el Señor puede hacer contigo. Dios puede hacer un montón de cosas extraordinarias contigo, pero tenemos que cambiar la manera de pensar. Porque si no cambiamos esa manera de pensar, porque la magia ocurre acá, el milagro ocurre acá, lo extraordinario comienza a suceder acá. Y nosotros pensamos que lo genial tiene que suceder afuera para que entonces comience a suceder aquí. No, empieza aquí, sigue aquí, es acá. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El milagro comienza a suceder acá. Si no lo entiendo, si no lo proceso, si no lo vivo acá adentro, no hay manera de que puedas salir afuera. Pero hemos estado toda la vida tan preocupados por el afuera que nos hemos perdido de la importancia de que las cosas pasan aquí. David. Volvemos a David. Dice el capítulo 22, llega toda esa gente y David se hizo jefe de ellos. Seguimos al segundo libro de Samuel y allí hay un grupo de gente que la Biblia le llama los valientes de David. Los valientes de David parece que son de otro material, de otro... Pero esa gente se comenzó a convertir cerca de David en un ejército indetenible. Y yo quiero pensar que los valientes que están en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel vinieron de estos. Porque Dios no está pensando en quién eres cuando llegas, sino en lo que te podés convertir cuando comienzas a caminar con Él. Y eso a mí me encanta verlo. Y eso es lo lindo de caminar con Dios. Eso es lo lindo del cristianismo que, bueno, yo puedo llegar, llego como pueda, pero en lo que me convierto, ahí está lo genial del Dios del cielo. Ahí está lo genial del Dios del cielo. Dios llegó a mi casa, mi mamá epiléctica, con problemas de los nervios, no nos reconocía durante dos meses, mi papá alcohólico, piso de tierra, durmiendo todos en la misma cama. Allí llega Dios, pum, cambió mi familia. No importa cómo Dios me encuentra, lo genial es en lo que Dios me convierte, en lo que Dios me convierte. Pero no sucede por arte de magia, hay un proceso, no es magia, es proceso. Nosotros quisiéramos que un día nos levantáramos y estuve orando y gracias a Dios hasta ayer era un desgraciado y hoy Dios me convirtió en un tipo genial. No, no pasa así. Hay un proceso en el tiempo en el que Dios trabaja contigo. Yo tenía un carácter podrido y mira, me levanté hoy, tengo un carácter, pero soy la madre Teresa de Calcuta. No pasa así, no es así, no funciona así, nunca funcionó así. Hay un proceso en el que Dios trabaja contigo y comienzan a suceder cosas buenas en tu vida y ese es el proceso de la transformación de la vida. Por eso no podés pensar ya llegué, ya llegué, pero tampoco te podés desanimar, no, llevo mucho tiempo y parece que no pasa nada conmigo. Sí pasa, sí pasa. Ahora, no pares de insistir y de seguir andando. Pasa con esta gente, mira lo que viene con David, dice la Biblia. Porque creo que hemos perdido un poco de vista el por qué hago las cosas o por qué soy cristiano o por qué vivo como vivo. Lo opuesto del amor es el miedo. Y le explico un poquito por qué. Lo opuesto del amor es el miedo. Por eso la Biblia dice que el verdadero amor echa afuera el temor. El temor. Cuando las relaciones se construyen a partir del miedo, son relaciones abusivas y duran muy poco y cuando duran son tristes. Cuando se construyen a partir del miedo. Si yo educo a mis hijos a partir del miedo, ellos van a estar cerca de mí hasta que se me puedan escapar. ¿Está bien? Y a veces nosotros padres hemos intentado educar a partir del miedo. Si yo quiero tener una relación de pareja y construyo esa relación de pareja a partir del miedo, yo veo esposas pobres que no saben ¡Ay, que mi marido está por llegar! ¡Que mi marido está por llegar! Y uno dice ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! No está emocionada porque llega aquel. No, no, está aterrorizada porque va a llegar y la comida todavía no está hecho en la comida. No sé, decirle que compre algo en el camino. Relaciones a partir del miedo. Relaciones políticas a partir del miedo. Nosotros hemos sido víctimas, creo que hay mayoría venezolana y algún cubano. Cuando las relaciones políticas se construyen a partir del miedo en cuanto puedas te es capaz. Y no hay falta de patriotismo. Es que el miedo te hace huir. Te hace huir. Y los cristianos no han sido la excepción de esa regla porque hemos intentado hacer que las personas sean cristianas a partir del miedo. Y por eso se inventaron doctrinas como la del infierno, como la del castigo divino acerca de la gente. Decía, ¿Tú quieres acercarte a Dios? Sí, el Señor te salvó, pero si te portas mal te vas a ir al infierno y te vas a estar quemando por la eternidad. Así que la gente está ahí como que en la iglesia diciendo sí, yo quiero a Dios pero no sé si Él me querrá tanto el asunto porque si no me porto bien al infierno por la eternidad. Y entonces un montón de gente que expresa de una serie de listas y cosas para hacer pero no construido alrededor del amor. Y Dios nos quiere convencer no por miedo sino por amor y tendríamos que aprender de Él. Por eso la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y si mi relación con Dios está basada si mis relaciones están basadas en el miedo entonces estoy condenado a fracasar. En algún momento te vas, te cansas de la iglesia, te cansas de tu padre, te cansas de tu marido, te cansas de tu mujer, te cansas. Una relación a partir del miedo cansa y te escapas y comienzas a experimentar otro tipo de relaciones. ¿Por qué la gente se escapa de las relaciones? Por miedo. ¿Por qué la gente se escapa de la iglesia? Por miedo. Porque me dijeron hay un montón de reglas que es lo que tengo que seguir y si no las sigo me castigan y si no las sigo si no las castigan la iglesia me castiga a Dios pero alguien me va a castigar. Entonces aguantas un tiempo pero cuando no puedes aguantarme dice no, quédense con tu castigo, yo me voy y que me pase lo que me tenga que pasar. Y no podemos construir sobre el miedo pero cuando se construye de otra manera por eso esta historia me encanta porque aquí llegan los angustiados, los deprimidos, los desconsolados, los que quieren morir y se acercan a David. Pero no llegaron por obligación, llegaron, nadie los quería, eran rechazados sociales y se van allá a la cueva de Adulán con David y se convierten en esto dice la Biblia que versículo 18 del capítulo 23 de Samuel hablando de los valientes de David dice Abisai hermano de Joab hijo de Sarbia fue el principal de los 30 de los 30 valientes este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3 él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe mas no igualó a los 3 primeros después estaba Benahía dice el versículo 20 hijo de Joyada hijo de un varón esforzado grande en proezas de capsel este mató a dos leones de Moab y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando mató dos leones pero dice la Biblia además que una vez estaba en un foso imagínate la escena estaba en un foso está nevando y cae un león y lo mató pero quien también mataba a leones imagínate que un día llega uno de estos deprimidos desconsolados y David en lugar de decirle si yo también estoy deprimido tuve que huir del palacio no te sumes a las historias angustiadas de la gente tenemos una mejor historia que contar o no si digo que creo en Dios la gente viene ay si soy cristiano yo soy el bendito de nacimiento tercera generación y viene uno y dice no acabo de hablar con mi mamá está pobrecita sufriendo y nosotros ay si yo también hablé con la mía la mía está peor que la tuya una pareja de llorones ahí no que me duele la cabeza la mía está peor y entonces llegan toda esta gente deprimida a ver a David así que se quieren morir y cuando David que historia le cuenta te acuerdas lo que le dijo cuando fue a matar a Goliat le dijo a Saúl yo era pastor de ovejas y cuando venía un león o un oso a llevarse una de mis ovejas yo lo perseguía lo agarraba por la boca le quitaba la oveja y mataba al león y esos deprimidos lo escuchaban y decían wow a ver que la gente que esté cerca de ti escuche mejores historias porque cuando prenden la televisión que es lo que hay hay déficit hay la economía está mala hay una enfermedad mataron a uno le dispararon en la cabeza al otro y llegan a tu casilla hola que tal como está vio todo eso en la televisión y cuando te mira la cara tú dices bueno si tu vida es una desgracia y dices pero yo confío en mi Dios ¿en cuál? ¿cuál es la diferencia? porque un día Cristo venga y nos arregle las cosas es un grupo de gente como es obvio que todos tenemos problemas y dificultades en la vida claro que si tenemos pero a ver dice Víctor Cooper que a mi me encanta hay personas que tienen dramas y otras personas que tienen circunstancias a resolver y los dramas tú no los puedes resolver los dramas hay que enfrentarlos los dramas no tienen solución se murió un ser querido no lo resolves eso lo tenés que atravesar los dramas se soportan y se atraviesan y el tiempo atenúa el dolor de un drama es así no hay arreglo me detectaron una enfermedad terminal es un drama ¿y qué hay que hacer? bueno hay que enfrentarlo hay que ver cómo hago tratamos con la quimio oramos hacemos ayuno todo eso pero eso hay que enfrentarlo a ver esos son dramas pero otras cosas son circunstancias a resolver te levantaste en la mañana y el auto tenía una goma pinchada lo miraste y que dijiste no sé porque estas cosas me pasan a mi ey se te pinchó una goma hay gente que no tiene ni auto pero andamos por la vida como si todo lo que te pasara fueran dramas ¿no? y nos volvemos tan dramáticos pero supuestamente somos gente de fe que creemos en Dios por eso no nos creen no nos creen porque es injustificado que una persona que no tiene dramas viva como si tuviese dramas y sale y tú ves hay gente que tú vas ahí en la calle y lo ves en el auto y le miras a la cara y te dan ganas de ir a darle un abrazo y decirle ¿pero qué te pasó? ¿qué te pasó? te estás muriendo y lo que te diría es no que la gasolina subió cinco centavos más oh ¿en serio? ¿te fuiste a la bancarrota por eso? esos son los grandes problemas de la vida o sea para la mayoría de nosotros son esos son esos y el cubano se pasa la vida amargado por Fidel que ya murió y el venezolano por Maduro que está allá si no puedes quitar a Maduro pues no trata de vivir con él hasta que alguien lo saque de ese lugar pero no puedes andar así por las vidas hay que comenzar drama y circunstancias a resolver porque no es posible pues ¿sabe qué? hay gente cerca de ti que sí tiene dramas y para los que tienen dramas tenemos que estar los que no tenemos drama nosotros estamos aquí vivimos en Estados Unidos a ver, a ver capaz no vivimos como Rockefeller ni nada de eso pero ese es un grupo de los privilegiados que pude llegar y estamos acá miren que iglesita linda adorando a Dios porque quieres venir y salís de acá o te vas en tu propio auto o llamás un Uber y te puedes ir a la casa y cuando llegas a la casa tienes que comer a ver hay muy poca población mundial que tiene eso pero tienes un montón de algunas circunstancias a resolver circunstancias a resolver no son dramas hay gente que sí tiene drama y no es posible que los que no tenemos dramas estemos viviendo como si los tuviésemos en lugar de ayudarlos bueno David tiene circunstancias a resolver y hay un grupo de gente que llegó con dramas y David que está huyendo del palacio le comienza a contar como él mataba a leones y un día uno de esos dijo el día que eso me pase y un día leemos en la Biblia que uno de ellos también mataba a leones y no solo los mató en una cisterna y estaba nevando y David mira a sus muchachos y dice miran lo que se están convirtiendo tú quieres que tus hijos se conviertan en algo mejor bueno deja de dramatizar la vida tú quieres que la gente que esté cerca de ti esté mejor deja de dramatizar porque además tienes que acumular energía por si te toca un drama entonces ahí sí pero mientras no llegan ¿por qué los anticipas? la Biblia dice el impío huye cuando nadie lo persigue nadie te está persiguiendo ya estás corriendo ¿pero de quién? ¿pero de quién? ¿cuál es tu carrera? ¿quién te está amenazando tu vida? voy a decir algo muy sensible para nosotros los adventistas soy adventista de niño y me muero en esto hay que ir a los montes pastor hay que ir a los montes yo digo sí en serio ¿quién nos está persiguiendo? ¿quién? ¿quién? dice no nadie pero ya vienen ¿cuándo? no que ya van a firmar la ley medical ¿cuándo? ¿dónde está? sí pero ya 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 ¿ya cuándo? bueno la Biblia me dice que cuando lo hagan nos vamos pero mientras si no llegó ¿por qué te estás comenzando a aterrorizar por algo que todavía no está? y no solo te aterrorizas tú aterroriza gente que no tendría ni por qué tener miedo y por eso a veces la gente dice yo no sé señor yo predico pero nadie me hace caso es que a lo mejor le estamos diciendo una locura a la gente ¿qué les dijo David a los deprimidos? yo mataba leones ¿y qué dijo otro día? yo un día voy a matar leones como tú inspirar a la gente dice la Biblia además estoy leyendo acá de la nueva mi Biblia es versión nueva versión internacional pero me gusta más como lo dice la reina Valera y por eso estoy leyéndolo acá dice también él mató a un egipcio mira este egipcio era un hombre de gran estatura ¿quién mató a un hombre de gran estatura? también y tenía el egipcio una lanza en la mano pero descendió contra él con un palo le arrebató al egipcio la lanza y lo mató con su propia lanza esto hizo Benahía hijo de Joyada y ganó renombre con los valientes y fue renombrado entre los treinta pero no igualó a los tres primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal Benahía este muchacho dice que peleó contra un egipcio que tenía tres metros y que tenía una lanza en la mano y él lo enfrentó con un palo y con la propia lanza mató al egipcio quien hizo eso en una versión con el filisteo David también David inspiró con sus historias a la gente que no estaba inspirada tenemos buenas historias para contar y hay que contarlas porque las cosas buenas que te pasan a ti van a inspirar al que viene detrás y la gente va a poder hacer cosas aún más grandes porque David un día estaba frente a un filisteo con una onda cinco piedras en la mano mató al filisteo y con su espada le cortó la cabeza este Benahía escuchó un día la historia y dijo algún día me va a pasar y yo voy a poder hacer lo mismo y Jesús dijo que tú podrías hacer las cosas que él hizo y aún mayores ¿lo dijo Jesús o no lo dijo? lo dijo créele créele estos deprimidos le creyeron a David e hicieron las cosas que David hacía y mayores vos podés hacer aquí en la ciudad del Doral en este país cosas mayores que la que Jesús hizo no porque te lo digo yo porque lo dijo él él dijo vas a poder hacer las cosas y más y más Dios es genial y nosotros nos ponemos a veces límites muy cortitos acerca de él muy cortitos muy cortitos pero Dios sueña tan grande y te mete en el sueño y él quiere potenciar tu vida potencializar tu vida no limitártela necesitamos que ir a la iglesia no dejar de hacer un montón de cosas yo no puedo cuando en realidad lo que Dios quiere es expandir tu visión y que tú puedas llegar mucho más allá donde pensabas que ibas a llegar sin él bueno acá cada vez que leemos algo dice pero no igualó los tres primeros no igualó los tres primeros no igualó los tres primeros ¿quiénes son estos tres primeros? dice un momentito acá arriba que a partir del versículo 8 del mismo capítulo segundo Samuel 23 vamos aterrizando la historia segundo Samuel capítulo 23 hay dos valientes donde los mencionan de estos tres los voy a saltar porque ya es la una y no quiero que el primer día que vengo acá me tilden de que habla demasiado este hombre entonces versículo 13 dice la Biblia que ese día David estaba versículo 13 en la cueva de Adulán ¿dónde empezó su historia? en Adulán ¿te acordás cuando llegaron los deprimidos los angustiados los tristes llegaron a Adulán y allí lo hicieron jefe de hecho de esos deprimidos ahora aparecen los 30 valientes de David yo quiero que yo quiero que Dios sea eso para mí yo quiero que Dios sea eso para mí porque esa es la demostración más grande de lo que Dios es capaz de hacer con la vida de una persona no importa cómo llegué yo quiero llegar a ver al final del camino a ver en qué me va a convertir Dios y eso me motiva eso me entusiasma cada día me levanto mirando hacia el futuro diciendo Dios ¿para dónde vamos? de Cuba me llevó a la Argentina de Argentina me trajo a Luisiana de Luisiana vine para Miami estoy en Revive ¿cuál es el próximo paso? no sé pero me entusiasma pensarlo me entusiasma pensarlo porque no es lo que era es lo que Dios está haciendo conmigo y de eso se trata caminar con él es emocionante es inspirador es genial es genial porque Dios es genial y nuestro cristianismo tiene que inspirar a la gente si no ¿de qué sirve? y ahora David está en Adulam y le pasa algo a David dice que él miró dice la Biblia lo pueden leer a partir del versículo 13 y miró hacia Belén y recordó los que nos hemos ido tenemos que aprender a lidiar con la añoranza y la nostalgia ¿saben? ¿sí? estamos en una comunidad de inmigrantes inmigrantes exiliados póngale el nombre que quieras a los cubanos no les gusta que le digan inmigrantes yo no sé por qué dicen nosotros somos inmigrantes nosotros somos exiliados bueno es otro tema por lo que sea gente que se fue y David está allá que se fue y recuerda ¿viste? todos pasamos por esos días recuerdo me pegaba más duro cuando nos fuimos a Argentina que llegaba el día de las madres yo decía a mi mamá el día de los padres y llegaba un fin de año y estaba bien más comidita de la calle había estado acostumbrado el resto de mi vida y decía ¿qué estará comiendo mami? y da como esa cosa ¿no? yo escucho a la gente y dice ay la yuca de aquí no sabe como la de mi país que ricos los tomates de mi tierra aquí las arepas son buenas ay pero las arepas de la viejita de la esquinita del barrio que la vendían el carrito aquel oh y esas sí que eran arepas andamos siempre con ese los que nacieron aquí no nos entienden porque dicen ay arepa arepa no tú no sabes lo que es una arepa de verdad entonces David un día tiene esa es nostalgia y la nostalgia disfraza la realidad disfraza la realidad y lo que era malo cuando lo recuerda ya no es tan malo y a veces ya está bonito porque yo me recuerdo ah yo recuerdo cuando yo jugaba con mis hermanos descalzo en el patio a ver descalzo en el patio la emoción daba descalzo porque no tenía zapatos no era emocionante andar descalzo pero de caminar tanto ya no entraba ni las espinas entonces ay jugamos en el patio en los charquitos porque lo único juguete que teníamos era cuando llovía meterse el charco del agua y allí hacer como si fuera la piscina olímpica pero entonces en el momento era deprimente dramático triste pero cuando uno lo recuerda la nostalgia lo pone uno así medio casi tonto y dice ay que lindo que era que lindo que era lindo ahora bueno David tiene nostalgia y se para en Adulam y mira para Belén y dice la Biblia que dijo con vehemencia suspiró y dijo mira esto es una declaración es casi tonta la declaración de David quien me diera de beber del agua del pozo que está en Belén y si alguien lo escucha le hubiera dicho toma aquí hay agua porque no es que David no tiene agua y él hubiese dicho no, no, no pero como el agua de Belén del pozo de Belén no hay agua agua es agua agua, agua es como nada la sazón de mi mamá es el mismo ajo y la misma cebolla no sabe igual está bien que pasa aquella era orgánica pero no se trata de la tierra o del lugar se trata de la nostalgia y David quiere agua porque quizás cuando David iba a llevar las ovejas y estaba allá en el campo y había un sol tremendo y regresaba a Belén con todas las ovejitas y veía el pozo de lejos y decía agua fresca agua fresca y David llegaba y sacaba el agua y la tomaba y decía esta es la mejor agua del mundo después creció se fue peleó con David tuvo que huir guerras y ese día le agarró un arrojo de nostalgia y dice no hay agua más rica como el agua del pozo que está en Belén pero hay tres de sus muchachos que lo escucharon y dice la Biblia por eso ninguno igualó a estos tres porque ellos hicieron algo recuerda lo que te decía al principio actuamos por amor o actuamos por miedo pero estas cosas se hacen solo única y exclusivamente por amor porque es por amor o no es y a veces no sé yo soy cristiano y yo hago un montón de cosas para Dios yo quiero que tú te preguntes hoy ¿y por qué las haces? ¿para qué las haces? ¿qué te mueve? y estos tres están escuchando a su rey al rey que les cambió la vida al rey que los inspiró a matar leones y gigantes al rey que los convirtió del grupo de deprimidos en los valientes de David estos escucharon a estos tres cuando su rey miró para Belén suspiró y dijo ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? y yo me imagino que uno escuchó uno se le pegó al otro y dice ¿tú oíste lo que dijo el rey? y el otro dijo ajá ¿y estás pensando lo mismo que yo? ajá estás conectado con la historia y viene y le dice sí vamos a buscarlo pero allá el pozo de Belén está protegido por la guarnición del equipo enemigo no es que voy a buscar agua a Belén y me llevo el agua no, no hay que enfrentar un ejército enemigo para buscar agua y no eso agua que nadie me dijo que buscara David no le dio una orden ahora ustedes tienen que traerme agua no dijo eso no mandó a nadie no escribió la doctrina del agua no escribió la ley del agua no hizo nada de eso suspiró y dijo ¿quién me diera de beber agua? y tres de los suyos que lo amaban cruzaron en medio de la noche y lo que llevan en la mano es una bolsa de cuero para traer agua esto es inconcebible es casi loco y cruzan allá y yo me imagino que los soldados el enemigo está allá cuidando el pozo porque el pozo es un espacio importante para que no se lo fueran a dañar y de pronto ven a tres del ejército de David que vienen corriendo espada en mano y los tipos del ejército enemigo dicen pero ¿y estos de dónde salieron? y aquellos pegan espada y tiran gente y golpean y lanzan y de pronto se van y los soldados del enemigo dirían ¿y qué hicieron? ¿qué se llevaron? no nada aquí están las armas aquí y dice uno yo vi que se llevaron agua y los de allá no entendieron nada absolutamente nada porque la Biblia dice que hay cosas que tú haces y que la gente no siempre te va a entender pero cuando tú tienes una relación de amor con tu rey y eso es lo que te mueve lo necio de este mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios a los brillantes a los inteligentes hay gente que no me entiende ¿por qué tú haces lo que haces? ¿por qué no estudiaste es otra cosa? ¿por qué no vas a otro lugar el sábado? porque no sabes hay peleas en las que yo me meto que vos nunca las vas a entender hay cosas que pienso que porque tendrías que amar al mismo rey que yo amo para que entendieras por qué actúo como actúo así que a veces no te desgastes tanto en dar explicaciones que no te van a entender y llegaron y yo quiero imaginar y dice la Biblia que vienen los tres a David imagínatelo regresaron de pelear contra el enemigo sangrando así con el pelo revuelto todo así golpeado con el ojo negro y vienen y lo que traen la mano es agua agua y le dicen aquí está rey tambaleándose y David le dice ¿qué hicieron locos? ¿qué hicieron? y dice la Biblia que uno le dijo te escuchamos te escuchamos suspirar por esta agua aquí está y dice la Biblia que David tomó el agua David es tan lindo y se la ofreció a Dios dice la derramó delante de Jehová y dijo porque yo no soy digno de probar el agua por la que ustedes arriesgaron sus vidas no soy digno y dice la Biblia que ninguno de los valientes de David igualó a estos tres por eso mi Biblia dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe y si yo tuviese entendiese todas las profecías todas las profecías de la Biblia y entendiese todos los misterios y toda la ciencia pero no lo hago por amor no cuenta si yo ahora entregase mi cuerpo para ser quemado pero no es por amor no sirve porque es por amor o no es yo soy hijo de esta iglesia yo nací y crecí acá y yo soy criado en la iglesia en el rigor de la regla en el que mi mamá éramos tan pobres que nunca había heladera refrigerador en mi casa de mi abuelita y nosotros íbamos a veces un sábado en la tarde y teníamos una gana de tomar agua fría en el calor de Cuba así después de caminar cinco kilómetros a llegar a casa de la abuela y mamá iba primero y abría la heladera si había carne de cerdo dentro de la heladera decía hijo ustedes no pueden tomar esta agua porque está contaminada y teníamos que tomar agua de allá del patio o sea hijo del rigor de la regla y yo pensaba de chiquito deja que me pueda escapar de aquí no me agarra nadie en esta opresión menos mal que me enamoré de Dios antes de eso porque la obligación y las reglas la obediencia por temor no pero cuando lo que haces del tamaño que lo hagas lo haces por amor el Dios del cielo los recibe como la mejor de las ofrendas leí una frase hace poco que decía te di diez y él te dio veinte te fuiste con él porque pensaste que te había dado más lo que no sabías era que él tenía doscientos y yo solo tenía diez a veces medimos lo que recibimos por la cantidad que recibimos pero no vemos la cantidad que tenía el que dio a veces los cristianos estamos exigiéndonos los unos a los otros tienes que dar más tienes que hacer más tienes que y el Dios del cielo dice tranquilo no se trata de si lo que me estás dando es oro o agua se trata de que te motiva a dar se trata de cuánto amas al Dios al que le das se trata de cuánto amor hay en este corazón por eso la esencia de la fe y del servicio y de caminar con Dios no se trata de religión reglas o formas se trata de relación de amor al Dios al que servimos de amor a Jesús que murió en la cruz del Calvario de amor al que dice preparo lugar vengo y te llevo conmigo de amor de amor y de amor y si no es por amor entonces familia querida nada cuenta nada sirve y nada vale si algo estás siente que está fallando en tu experiencia cristiana no son las cosas que haces es la relación que tienes es la relación que tienes si tú sientes que te está costando caminar con Dios no se trata de que eres flojo o que eres débil o que no tienes mucha disciplina se trata de que hay que relacionarse más con Dios con tu Rey amarlo más y cuando tú amas a Dios Dios no tendría que decirte haz esto o haz aquello Dios solo tendría que suspirar y tú mirarías al cielo y le dirías papá tu suspiro me alcanza ¿por qué suspiras? solo suspiras y que yo lo oiga y yo voy a vivir para ti y yo voy a hacer la respuesta a los suspiros del Dios al que amo tremendamente y que me ama no intentes decirle a alguien que no está enamorado de Dios tienes que hacer esto hacer esto y hacer esto lo vas a poner a sufrir acerca a la gente a Jesús que se enamoren de Él que lo amen y los suspiros de Dios serán suficientes para ti para tus hijos para la iglesia para la gente de la que le hablamos porque es por amor o no es que Dios le bendiga